Wynn, quería desearles un Happy Halloween a todos los que están escuchando. Esta va a ser una presentación de miedo, como podríamos decir, enfocada en las soluciones y en el ecosistema que Sony quiere presentar. Como pueden ver aquí, Sony, si bien es una marca reconocida desde el lado de los productos de consumo o entretenimiento como PlayStation, los televisores Bravia, etc. También somos líderes en la manufactura de productos y soluciones para otro tipo de segmentos, más bien profesionales. Somos los líderes indiscutidos en el área de broadcasting y cinematografía digital, es decir, las cámaras, monitores, etc. Pero también desarrollamos productos pensados para otras verticales, como las que pueden ver acá, colocando un énfasis especial en las áreas de educación, corporativo y salud. Nosotros lo que queremos desde Sony Latinoamérica y desde Sony Global es que no seamos vistos como una marca que solamente entrega productos aislados, un manufacturador de cajas, digamos, sino que se nos reconozca como proveedores de un ecosistema de ProAV. Así que, como pueden ver acá, la idea es tratar de colocar todos los productos audiovisuales que van entrelazados desde la creación de contenido hasta el despliegue de este, sin importar cuál es la locación física, desde una sala de clases, un auditorium, un quirófano, etc. Entonces, como pueden ver acá, tenemos distintos tipos de aplicaciones, desde registro, almacenamiento, proyección, switchers, etc. En resoluciones HD y también 4K nativo. Yendo un poco ya a la parte de productos, porque esta presentación es bastante high level, vamos a ver básicamente todos los productos que conforman este ecosistema, no vamos a hacer un análisis tan profundo de tecnologías, dado que para eso podemos hacer otros tipos de webinars cuando correspondan o cuando ustedes lo requieran. Entonces, vamos a partir con uno de los productos principales que encontramos en prácticamente todas las aulas y auditorium, que son los proyectores. Sony es el creador de los proyectores tales y como los conocemos por el año 1972, con los primeros sistemas de retroproyección para cine en casa. Y también fuimos los primeros en crear un proyector con fuente de luz láser, con sistema de proyección 3 LCD. Con lo cual, obtenemos una reproducción total y natural de los colores. Podemos mostrar más semitonos a través de la tecnología 3 LCD. Y también, con la fuente de luz láser, que es un láser azul, que trabaja conjunto con una rodita de fósforo, generan la luz blanca. La luz blanca generada por este sistema es mucho más pura, por decirlo así, que la luz generada a través de las lámparas convencionales UHP. Entonces, tenemos primero una mayor duración, un mayor tiempo de vida de la fuente lumínica. En la mayoría de nuestros proyectores láser llegamos hasta las 20.000 horas de vida. Es un inicio mucho más rápido, ya que esta fuente inmediatamente llega al 100% y no tiene que esperar 5, 10 o 15 minutos a que llegue a una temperatura correcta para tener la uniformidad de brillo. Es mucho más silencioso. Como les comentaba, la reproducción de colores es mucho más exacta, dado la tecnología 3 LCD. Nosotros lo que buscamos, y básicamente lo que se busca en un proyector, es que lo que estoy viendo en mi pantalla de mi computador, por ejemplo, se vea reflejado, se vea proyectado igual en el telón, ecran o pantalla, depende cómo le digan. Entonces, nosotros somos los que tenemos esa correspondencia total, prácticamente. Al ser proyectores que requieren muy poco mantenimiento, ya que en el caso de nuestros proyectores láser tenemos autolempieza de filtro, somos más eficientes cuando se trata de modelo OPEX, o modelo de inversión operativa por parte de las instituciones. La instalación es flexible. Puedo colocarlo en cualquier ángulo. No es solamente restricción a colocarlo mirándose arriba o hacia abajo, un flip. Puedo colocarlo en diagonal, mirándose arriba, apuntándose abajo, ya que la disipación de calor es mucho más eficiente con la fuente de luz láser, y no tiene ese tipo de restricciones como pasa con otros proyectores basados en lámparas. Es una fuente también bastante más eficiente que la lámpara convencional UHP. Es una tecnología, la 3 LCD, que ya viene probada en el mercado hace bastantes años, y las tecnologías de fuentes láser también llevan bastante tiempo en el mercado, y nosotros fuimos los primeros en consolidarla como una marca de prestigio. Entonces tenemos también una familia completa de proyectores láser, independiente del tipo de aplicación. Por ejemplo, este es un line-up de nuestros principales proyectores láser, los cuales van desde el primer modelo a la izquierda, que es el VPL PHZ10 de 5000 ansilúmenes con lente fijo, pero con lens shift movement, puedo desplazarlo levemente, hasta proyectores de la serie FHZ5, 6, 9 y 12, que van desde los 4.200 hasta los 12.000 ansilúmenes. El lente intercambiable viene con un lente de opción de lentes desde ultra tiro corta, lentes largos. Y en los últimos dos modelos de la derecha, que son los modelos de más... Estos modelos también de manera adicional. ¿Por qué? Porque son proyectores que los pensamos para proyectos de auditorios mucho más grandes, en los cuales hay que hacer un cálculo preciso de qué tipo de óptica es la que voy a ocupar. Así que aquí pueden ver los tipos de contraste, 500.000 a 1, a infinito, un volumínico sigue siendo de los con más duración en el mercado. Así que eso es parte del line-up de proyectores láser que tenemos en este momento. Nosotros continuamos, y para darlo como dato adicional, con los proyectores más pequeñitos basados en lámparas, pero vemos que naturalmente el mercado está empezando a dejarlos poco a poco, y muchos mercados, sobre todo el mercado europeo, están en una fuerte tendencia ya de eliminar el uso de proyectores con lámparas, dado que el reciclaje o el contenido de estas mismas es bastante nocivo. Así que la tendencia mundial es que vamos todos los manufacturadores hacia las fuentes de luz láser. Dentro de otro tipo de proyectores, tenemos nativos, o sea, es una resolución 4096 x 2160 píxeles. Nosotros aquí no hacemos y no creamos píxeles ficticios como hacen nuestros fabricantes, esto es el píxel puro tal cual. También son proyectores que tienen 20.000 horas de duración en la fuente de luz, ya que es el mismo tipo de láser. Podemos trabajar en 4K hasta 60p o 120p, dependiendo del modelo. Estos proyectores son diseñados tanto para visualización, asistencia en corrección de color, planetarios o sistemas de simulación. Son unos proyectores de alta gama. Son proyectores láser de 5 milancias y lúmenes. Usan otra tecnología en los paneles que no es 3 LCD, sino que se llama SXRD. Son paneles reflectivos en vez de ser transmisivos como es la tecnología 3 LCD. Por lo tanto, cuando yo corto la fuente lumínica o estoy proyectando un negro, digamos, una pantalla en negro, se va a ver totalmente oscuro y no va a dejar transmitir o filtrar luz parásita, que llamamos. Entonces son proyectores para un desempeño mucho más específico y mucho más alto. Estos proyectores también trabajan con todos los espacios de color, desde el REC709, que es el que usamos en HD, hasta los espacios de color DSI, como el que usamos en cinematografía, o BT2020, que usamos en 4K con HDR. Este proyector es nativamente también HDR, más conocido como High Dynamic Range, que es una tecnología en la cual ya aprovechamos toda la capacidad colorimétrica que se hizo en el registro de la cámara o en el sistema de postproducción y que realmente impacta la cantidad de colores y de rango dinámico que puedo visualizar de manera simultánea, sin tener que sacrificar, exponer bien cuando estoy con luces altas o tener que hacer ajustes cuando estoy con luces bajas. Todo se puede exponer de manera correcta. El modelo GTZ-270 es el que está recomendado para planetarios, simulación y postproducción y el GTZ-280 es específicamente más recomendado para simulación aérea e incluso simulación de combate, ya que tiene algunos filtros adicionales para sistemas infrarrojos, así como también puedo colocar una licencia extra para que pueda trabajar en 120 Hz, sobre todo lo que es simulación de combate en aviones. Así que como pueden ver, nosotros vamos con todo el rango de proyectores, incluso tenemos proyectores para cinematografía digital, los cuales no los detallamos acá porque es otro segmento, pero cubrimos toda el área completa. Otro producto que cada vez está más en boga y se hace cada vez más necesario son las cámaras robóticas. No solamente para utilizarlas como una cámara de apoyo en los sistemas de videoconferencia, sino que también son un participante activo en los sistemas que usamos en educación, conocidos como Lecture Capture, que básicamente es poder grabar una clase, hacer el registro, o también utilizarlo con otras plataformas de colaboración a través de Skype for Business u otros sistemas. En el mundo de la educación superior, ya es un must, como dicen acá en Estados Unidos, tener este tipo de cámaras para hacer los registros de lo que está pasando en la sala de clases, así como también poder registrar la interacción entre alumnos y profesores o facilitadores. Nuestras cámaras robóticas tienen un extenso line-up con varios colores y sabores, por decirlo así, dependiendo exactamente de la utilidad. Y esto va a ir cambiando dependiendo qué tipos de conectores tiene, desde cámaras pequeñitas de escritorio, como las que pueden ver al lado izquierdo, la serie SRG120, que son cámaras HD, cámaras intermedias de la serie 300, hasta la 360, que son cámaras que ya también son corto de red, hasta cámaras profesionales, tenemos modelos HD, y pueden manejarlas de manera mucho más fácil, con precisión de cada cámara que tenga la facultad para que el control remoto lo pueda asumir. Y haciendo un poquito más de énfasis, de nuestras dos cámaras, un sensor de ejercicio en los alumnos, así como también para monitoreo de ejercicios específicos que requieran alta calidad. Para controlar estas cámaras usamos este control remoto que se llama R, para poder hacer la gestión y el control, e incluso este control remoto tiene capacidades de control video, básicas, en las cuales yo puedo controlar el nivel de negro, el nivel de blanco o pedestal, y algunas otras funciones que son un poquito más profesionales de las cámaras, sin tener que invertir paralelamente en un sistema de control de video mucho más acabado, que puede encarecer innecesariamente la inversión, cuando es para un uso que no sea estrictamente televisivo. Dentro de los otros productos que van integrando este ecosistema, tenemos los sistemas de videoconferencia HD o Full HD. Haciendo un poquito de historia, nosotros somos prácticamente uno de los pioneros en la videoconferencia desde que se hacían por redes telefónicas, y también fuimos pioneros en integrar la videoconferencia a través de la transmisión por IP. Cuando nosotros ya estábamos listos para transmitir, cuando muchos países de la región, incluso en Europa, no se tenían los estándares de comunicación en los anchos de banda de 2, 4, 6, 8 mega. Así que estamos, como muchas veces nos pasa, varios años adelantados a lo que está pasando. Pero básicamente nuestras videoconferencias en este momento se inscriben en los primeros tres modelos de la izquierda, la PCS-XG100, que es el modelo tope de línea, que es códec y cámara por separado. Vienen dentro de la misma caja, pero son dos componentes que están separados. De hecho, esta cámara es la SRG120DH, que es una cámara robótica con conexión HDMI. Esta videoconferencia tiene la capacidad de poder hacer MSU o cascada para conectar otras unidades y hacer una conferencia múltiple. Después tengo la XG77, que es el modelo intermedio. Como ven, mantiene la misma cámara, pero tiene solamente un micrófono y no tiene la capacidad de MSU. Cámara todo en uno, que viene en resolución 720, pero a través de una licencia la puedo levantar a 1080. Y también tiene la capa de antena, un dongle USB, para poder convertirla en una unidad inalámbrica. Tenemos también, bueno, el sistema que está a la derecha, el XG55, lo acabamos de discontinuar, así que no estaba más disponible. La cajita es un hardware. Uniones independientes dentro de ella para que varios participantes estén trabajando de manera simultánea. Obviamente, dependiendo de la cantidad de endpoints, vamos a ver de qué tamaño va haciendo el servidor y lo vamos haciendo crecer en consecuencia de ello. La MSU, PCS, VCS, que es la que les estoy comentando, se va armando a través de licencias de usuarios, de 10 o de 30, y vamos armando la necesidad según lo que ustedes quieran, y podemos ir escalando en el tiempo si quieren seguir agregando más endpoints. Los que pueden ser endpoints físicos o usarlos también a través de dispositivos móviles, tanto en smartphones como tablets, mezclar varios de ellos según los tipos de licencia que estemos utilizando. Algo que se ha integrado en los últimos dos o tres años a nuestro ecosistema son los sistemas de colaboración, interacción y presentación. Partimos hace ya, yo diría, unos cuatro años con la primera experiencia que fue un software de presentación que se llamaba Vision Presenter, que ya no contamos con él, pero tenemos a su hijo, digamos, que es el sistema de colaboración indicado o desarrollado para educación y ambientes corporativos. Es un flujo de trabajo muy dinámico. Básicamente viene a las salas de clases o de conferencias en la cual el usuario final, que es el profesor, se le hace demasiado, dando una experiencia no grata y que no apoya el proceso de educación. Profundizando un poco, básicamente lo que podemos definir Vision Exchange, como decimos, what you see is what you get. Lo que veo en pantalla es lo que está disponible para ser utilizado. Al centro tengo la pantalla principal donde voy a ver los contenidos y abajo tengo las distintas fuentes, que pueden ser fuentes físicas, dependiendo el modelo. Este sistema trabaja sobre una topología de red, exige, eso sí, trabajar con access point o router. Entonces, es un sistema que por defecto viene para la interacción, que es lo que estamos mostrando ahora, que es conectar a la unidad principal distintos dispositivos móviles o dispositivos físicos, como lo pueden ver acá en este pequeño diagrama. Pero también es una plataforma que puede ir... Entonces, podemos usarla como una herramienta que yo voy agregando en el tiempo. Tenemos tecnologías QS, que es Quality Over Service, para poder asegurar una conexión estable y permanente. Tenemos la pizarra interactiva. Bajamos un pequeño aplicativo a nuestro teléfono o tablet, PC o Mac, para poder hacer la conexión a estas unidades. Incluso en las unidades externas, a las que llamamos POTS, que son no otra cosa que pequeños microcomputadores, por lo general usamos los Intel NUC, los cuales pueden funcionar independientemente, tal como lo hace la unidad principal, pero con algunas prestaciones menores. Y si quisiéramos agregarle una entrada de video activa, le conectamos una pequeña capturadora HDMI. Tenemos en este momento validada la AverMedia CD750 para poder hacer trabajo de grupo en espacios más pequeños. Entonces, la ventaja de Vision Exchange como plataforma es que no solamente debo comprar la unidad principal para hacerlo funcional, sino que también puedo comprar desde un principio los POTS adicionales para tener la misma experiencia con algunas restricciones. Básicamente ahí vemos una pequeña animación de qué es lo que estamos haciendo con el Wide Web, por ejemplo, que eso viene ya incorporado dentro del sistema. Eso no es una licencia aparte. Aquí pueden ver básicamente la topología para el uso de espacios grupales bastante más pequeños. Como solución de aprendizaje activo, es cuando yo ya puedo expandir completamente el uso de Vision Exchange, ya que puedo trabajar sobre el concepto de colaboración. A través de licencias perpetuas que se instalan en la unidad principal, yo puedo decir que esa unidad principal, al instalar esta licencia, me va a habilitar poder ver y conversar con estos pequeños computadorcitos que le llamamos POTS, que trabajan como distintos grupos colaborativos hacia la unidad principal. Por lo tanto, puedo tener un control completo de todo lo que está pasando en estos grupos y al mismo tiempo poder intercambiar información, que un grupo vea lo que está haciendo lo otro, todo administrado a través de un solo facilitador. Lo más importante es que la interfaz gráfica es muy intuitiva. No requiere ningún tipo de programación ad hoc o a la medida para que se pueda hacer. Aquí pueden verlo también un poquito más a través del diseño de cómo funciona este tipo de aplicación. Nosotros, y lo hemos visto y lo estamos probando con varias universidades en la región, que Vision Exchange es una plataforma que le hace sentido al docente, le hace sentido a la universidad tenerla, y es muy fácil de utilizar por parte del profesor. No requiere una curva de aprendizaje larga ni muy compleja, dado que la interfaz está en pantalla, entonces la iconografía que tiene es muy intuitiva. Podemos también complementar esta solución colocándole, por ejemplo, una cámara robótica nuestra, la SRG120DU. Instalamos Skype for Business y ya tenemos una opción de conferencia dentro del mismo sistema. Como pueden ver aquí, tenemos al lado izquierdo, así aparecería la cámara local, la cámara remota, y mantenemos la misma cuadrícula principal donde ponemos los contenidos principales o incluso poder colocar el chat, en este caso de Skype for Business. Y aquí pueden ver también un ejemplo un poquito más detallado de la topología. Entonces, ¿qué licencias necesitamos para ir creciendo con Vision Exchange? La unidad principal, como les comentaba, viene directamente para hacer interacción. Si quiero hacer colaboración, agrego una licencia adicional de colaboración que se compra una sola vez y se instala en la unidad principal. Si quiero hacer streaming, también puedo hacerlo desde la unidad principal para irme a un sistema de lecture capture, por ejemplo, a través de esa licencia, a un Ustream o un sistema que tengan preparado o que tengan contratado, o para trabajar dentro del LMS, si es que este también lo tiene. Y por último, puedo colocar Skype for Business y agregar una cámara robótica adicional para tener aprendizaje a distancia. Entonces, es una plataforma que crece según la necesidad que ustedes tengan. No se obliga ni es demandado que tenga que ser la solución completa de una sola vez. En ese sentido, es lo que Sony los apoya y los ayuda a los canales en conjunto con el usuario final a hacer los diseños y hacer una propuesta racional respecto a los recursos y hacia donde se quiere llegar. Bueno, para visualizar, no solamente tenemos los proyectores, sino que también tenemos la serie de BRAVE profesional. Básicamente, mantenemos la misma marca de nuestro televisor de uso doméstico, pero son ya televisores o monitores, más bien dicho, que son pensados para trabajar en el campo de la cartelería digital o para hacer uso en tanto en salas de clases como en ambientes corporativos. Dado que estos no tienen sintonizador de televisión, sino que tienen básicamente un puerto para trabajar por HTML5, para trabajar directamente con nuestras plataformas de carcelería digital y control. Tienen RC232, trabajan con media streaming, pueden soportar multicast. Entonces, son características que lo hacen bastante más robusto que el televisor que tenemos en nuestra casa, pero sí mantienen los mismos procesadores de video, los mismos procesadores de audio que tenemos para tener la misma experiencia audiovisual. También contamos con los dispositivos táctiles, multi-touch, para poder adosarlos a nuestros BRAVE profesionales y trabajar en conjunto, por ejemplo, con Vision Exchange como una parte integral y muy importante de la solución. los BRAVE, como les comentaba, podemos trabajarlos de cierta manera en el ambiente de carcelería digital a través de una aplicación que se llama Teos Manage, que la vamos a ver ahora, o incluso a través de un USB conectado directamente al monitor para poder hacer el despliegue de información de manera rotativa. Y es aquí donde Teos Manage viene a ser un participante nuevo en nuestro mercado, pero ya lleva más de cuatro años en Sony Europa, en el cual el reto era cómo hacer más eficiente la transmisión de contenidos o el registro de usuarios dentro de un ambiente corporativo, entendiendo que el área educacional también tiene ribetas de corporación. Entonces, tenemos muchos interesados con distintas prioridades. Había un foco en el desempeño y en el retorno de la inversión y queremos evitar que la tecnología termine creando complejidades, que también pasa muchas veces con algunos fabricantes que van usando caja sobre caja sobre caja, sobre caja, perdón, haciendo casi inviable el uso de la tecnología. Entonces, aquí está un poco la misión corporativa que es transformar estos espacios de trabajo para los empleados y sus visitantes, simplificando, simplificando el proceso, mejorar la colaboración y la administración que sea mucho más optimizada. Entonces, de hecho, Teos, que es el nombre de esta plataforma, es Transforming, Enhancing, Optimizing, y Simplifying, es un poco el acrónimo de la solución. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Es acomodarnos a los distintos, a las distintas áreas físicas que hay en una entidad, las pequeñas salas de reuniones, los grandes espacios, las áreas públicas, recepciones, auditorios y las salas de control. Básicamente, es poder contar con dispositivos en todos estos lugares para poder generar esa premisa de colaboración e interacción. Nuestra fortaleza está en que pueden estar tantos fabricantes, efectivos de otros fabricantes. Así que eso nos hace una plataforma de control y cartelería digital muy, muy robusta. Este sistema, para los que están más familiarizados con el área de control, no es un BMS, no es un Building Management System, pero tiene básicamente los mismos tipos de características en términos de control de equipamiento, encenderlo, apagarlo, calendarizarlo, hacer las actualizaciones, etcétera, incluyendo también los sistemas de cartelería digital. ¿Qué es lo que hace? T-OS Manage, que es la base, es la parte principal. Control total, monitorear y controlar los dispositivos, como pueden ver acá, no solamente Sony, sino que también otras marcas, esos controlalos, dado que no tenemos que obligarlo. Agendar el encendido y apagado. Podemos crear la cartelería digital internamente en este mismo sistema, ya viene con una cantidad bastante amplia de layouts y prediseños para poder armar la cartelería, de manera bastante intuitiva y sencilla. Trabajamos, por general, no más de 5 a 7 capas, porque no es mucha más información de la que voy a mostrar. Esto no está pensado como lo hacíamos antiguamente con nuestra plataforma Cyrus Canvas, que era básicamente una obra de arte audiovisual montada en un sistema de cartelería. Esto va más ligado a la parte de educación y corporativo. Optimización en el uso de salas de reunión y también escalabilidad, ya que la optimización de salas de reunión podemos hacer agendamiento, poder saber quién está utilizando la sala o no, y ahí agregando de a poco inteligencia artificial a través de sensores para ir mejorando la experiencia. Tanto sensores de temperatura, de presencia, para aprender a apagar las luces, etcétera, etcétera. Entonces, la familia de Teos como un grupo es básicamente Book, que es la solución para agendamiento de sala, propietaria de Mirroring de la misma plataforma, Teos Reception, que es la solución virtual de recepción dentro de las oficinas que te indica a través de un correo si llegó una persona a verte, en qué parte está, o le indica si está disponible o no, etcétera, etcétera. El hardware adicional son las tablets profesionales que son fabricadas para nosotros, las cuales van a estar en estas salas de clase, y para los productos que no son nativos de Sony, usamos los emuladores Teos, que tienen hasta resolución 4K, 60P por defecto, para conectarlo a otros dispositivos de otras marcas, pero que sean registrados como un subproducto dentro de la plataforma Teos. Por lo tanto, esta plataforma es muy robusta, fue diseñada con una consistencia de precio muy asequible, no está en el rango de lo que otros fabricantes tienen ya como sistemas BMS, por lo tanto, hace sentido analizarla y poder ofrecerla dentro de soluciones integrales. Ahora, desde el punto de vista de las cámaras, esto también es un poco para darles un heads up de que Sony tiene cámaras para creación de contenido desde las pequeñas cámaras de POV, punto de vista, las cámaras alfa de fotografía digital, hasta las cámaras de cinematografía. Si bien, y quiero ser bien claro con esto, que estas cámaras se manejan por canales muy especializados, canales de broadcasting o cinema, que nosotros llamamos reps, cuando son proyectos registrados para educación, podemos abrir este tipo de cámaras o equipamiento si es necesario, pero no es un producto abierto para distribución, esto es solamente para proyectos específicos. Dentro de las cámaras, tenemos cámaras que son 4K nativas, como la famosa Benis o la F55, Benis es 6K básicamente, la F55, cámaras para estudio, cámaras para campo, pequeñas cámaras de producción y los distintos lentes y los aditamentos que esto lleva o accesorios, baterías, cobertores, también tenemos las alianzas con nuestros fabricantes para los trípodes, para los adaptadores de lentes, etcétera, etcétera. Estas cámaras generalmente se trabajan en proyectos bien específicos en los que nosotros damos de manera activa el asesoramiento indicado, porque sabemos que este tipo de productos no siempre son manejados o no existe una experiencia previa en algunos canales de integración, así que para eso estamos nosotros para poder apoyarlos en el caso de que sea necesario. La parte de microfonía, ustedes saben, Sony de hace muchos años que está integrando esta área, tenemos micrófonos por radiofrecuencia que son los más antiguos, hasta micrófonos que transmiten a través de Wi-Fi, tenemos también el área de audífonos, el famoso MDR7506 que debe llevar prácticamente 30 años en el mercado y sigue vendiéndose como pan caliente, como decimos por ahí, si no está roto no lo arregle, es un audífono que sigue funcionando muy bien para monitoreo profesional, así que como ven, mantenemos consistencia con la calidad de los productos y no los vamos cambiando a no ser que el mercado también lo vaya demandando. dentro de los sistemas de producción en vivo tenemos dos dispositivos, uno de ellos es la famosa Enicas Touch modelo AWS750 me imagino que alguno de ustedes ya la conoce básicamente es un estudio de televisión portátil bastante pequeño que trabaja con interfaces táctiles tiene dos pantallas una donde veo el contenido y la otra básicamente que es la de control de audio y de los menú la cual me permite grabar hasta 600 minutos de video Full HD puedo crear textos puedo colocar logotipos tengo mezclador de audio puedo manejar cámaras robóticas y también puedo generar streaming directamente puedo empujar hacia YouTube o hacia Ustream y también tengo una versión dentro del menú Custom para yo colocar los parámetros que sean necesarios una de las características principales de Enicas es que con las cámaras robóticas de Sony tiene la opción de hacer auto tracking esto quiere decir que en un eje X puede seguir la cámara al presentador sin tener que utilizar un usuario humano es una característica que se activa y se desactiva en pantalla la cual lo hace muy eficiente trabaja a través de un algoritmo específico que reconoce al individuo como humano y no hay que colocarle ningún aditamento específico al presentador como un sensor infrarrojo nada para que lo pueda seguir lo hace directamente por el tipo de algoritmo que tiene aquí pueden ver de manera bastante gráfica cuáles son los tipos de fuente que yo puedo ingresar en una Enicas ya que tengo seis entradas de video tengo seis entradas de audio también de las cuales cuatro son para micrófono o línea y las otras dos son auxiliares tengo también los outputs o la salida puedo salir por programa a través de la salida SDI para ir a los monitores tengo salida HDMI tengo la salida para streaming y también tengo la salida para audio por lo tanto es una unidad total y absolutamente autosuficiente para generar producción en campo después tenemos dentro de la oferta un switcher que es más asequible bastante más pequeñito y con con algunas características menos que la Enicas que es el famoso MSX500 este es un switcher también que es barra AB el cual tiene cuatro entradas activas para poder hacer la mezcla tiene dos entradas de audio para micrófono o línea también puede hacer live streaming hacia Ustream o hacia Facebook Live también tiene sistema de multiview esto quiere decir que como este pequeño switcher no tiene un monitor incorporado si yo lo conecto a un monitor profesional o a un maravill profesional en el multiview voy a ver en una sola pantalla tanto las fuentes como lo que está saliendo en directo más la información de audio etcétera todo en una sola pantalla incluso lo puedo controlar a través de un PC o desde una tablet emulando el mismo tablero de control si así lo quisiera entonces ¿qué beneficios tiene? que puede transmitir y grabar en vez de grabar en un disco duro grabar en una tarjeta SD y también puedo a través de un control remoto externo controlar cámaras de video como las que ven acá que son cámaras con operador las cuales me van a permitir ver en pantalla si estoy al aire o estoy en espera eso se va a ver como un recuadro alrededor de la pantallita del SD que si es verde quiere decir que estoy al aire y que si está rojo quiere decir que estoy en espera por lo tanto es también un sistema de producción bastante interesante de un costo bastante más asequible que la de NICAST desde mi lado de marketing y producto no manejo los precios eso tiene que ver directamente con el canal de distribución así que si me hacen preguntas por precio no se las voy a poder dar se los digo por adelantado otra parte importantísima de la plataforma que cada vez está siendo más demandada es el área de almacenamiento nosotros trabajamos con una tecnología que desarrollamos ya hace más o menos 12 años que es la tecnología de disco óptico la cual partió en las cámaras de video profesional para las cámaras de grabación en terreno que se usan en noticiarios por ejemplo pero al ver lo robusto que era el sistema tomamos esta tecnología de disco óptico y la convertimos en una tecnología de cartuchos que la llamamos Optical Disk Archive estos son discos digamos son de la familia del Blu-ray pero es un disco mucho más robusto el cual se coloca dentro de este cartridge y va a ser leído tanto por unidades standalone que se van a conectar a través de USB 3.0 o de unidades en fibra que son exactamente iguales pero que van dentro de estas librerías y estas librerías pueden ir creciendo desde librerías que van desde los 30 terabytes hasta librerías de 1.7 petabytes entonces es un sistema que realmente se puede escalar es un sistema agnóstico trabaja tanto en Linux como Mac y Windows es UDF o sea toma cualquier tipo de formato y está especialmente dedicada a sistemas de gestión y archivos los MAM que llamamos Media Asset Managers que se usan mucho en televisión o en producción audiovisual que son de alta demanda y son básicamente los sistemas más complejos que hay por lo tanto para el respaldo de datos normales no tiene ningún problema nosotros garantizamos que los datos se mantienen por 100 años de hecho nos comentaban la gente de ingeniería de Japón que en realidad son 500 años los que no se deteriora el soporte pero para bajarlo a una escala humana 100 años está asegurado que no le va a pasar nada al contenido que está adentro no es susceptible a corrupción a través de alzas de voltaje o campos electromagnéticos como pasa con otros dispositivos o soportes de almacenamiento tiene una rapidez de lectura y escritura que va va a reemplazar en el futuro a otros sistemas actuales de almacenamiento por lo tanto la duración los discos duros duran típicamente 5 años el LTO 20 años que ese es el sistema de cinta y nosotros estamos en los 100 años o sea ya sabemos que va a durar muchísimo muchísimo tiempo la versus LTO que es el sistema en cinta donde se suele archivar lo que llamamos archivo profundo las condiciones de ODA son mucho más amplias que lo que puede resistir LTO o sea somos mucho más resistentes al agua excelente tolerancia al polvo y al calor como lo pueden ver acá en los datos que podemos ver en este cuadrito versus el disco duro al ser nuestra nuestra media o nuestros cartuchos removibles y muchas veces si no es una librería robotizada los vamos a dejar guardados en un estante no hay consumo de kilowatts o de de energía en condiciones de neutralidad por lo tanto versus el disco duro que siempre tiene que estar energizado tenemos una diferencia muy muy grande respecto al consumo en disco duro respecto a lo que puede hacer ODA siendo que en lectura y escritura consumen lo mismo un poco para ir para ir resumiendo ya quería mostrarles aquí las diferencias que tenemos con nuestros competidores en América Latina en las cuales pueden ver que Sony tiene prácticamente todos los productos que van o que son relativos al ambiente audiovisual y otras marcas tienen alguno de ellos entonces lo que nosotros siempre decimos que Sony es el one stop shop así que pueden encontrar todas las soluciones con nosotros lo que nosotros no tengamos también tenemos alianzas con socios de negocio los cuales podemos recomendar dentro de la solución para poder darla completa así que no teman acérquense a nosotros siempre estamos a una llamada o a un correo de distancia así que por ese lado siéntanse en completa apertura y saber que Sony es una marca que está para apoyarlos y que estamos para entregar soluciones y no solamente entregar una caja con un producto así que bueno creo que ha sido un poquitito más rápido de lo que pensaba ahora bien si hay preguntas o alguna inquietud podemos desarrollarlas de manera más activa claro Gonzalo muchas gracias por la presentación hay ya una lista de preguntas les recuerdo a los asistentes que en el módulo derecho de sus pantallas hay un módulo de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas la primera nos la hace Edna Cárdenas ¿las cámaras PAN se pueden usar para hacer reconocimiento facial? directamente como tecnología en nuestras cámaras no si están conectadas a través de otro sistema o una interfaz que permita hacer el proceso o la analítica si se puede pero que sea una característica propietaria de Sony no no en este momento mejor dicho ¿tienen soluciones de Digital Signage? había visto que tienen un software de estos con módulos de AR bueno la solución de Digital Signage que tenemos ahora está inscrita dentro de la plataforma Teos que fue la que les comenté hace poco rato en la cual se trabaja a través de licenciamientos por cada pantalla que estoy utilizando eso quiere decir que yo al colocar la plataforma Teos como el Teos Manage que es la unidad principal ya viene embebida el área de creación de contenido para cartelería pero para que esta se active voy comprando cada licencia a cada uno de los televisores Bravia que esté utilizando son licencias perpetuas no tienen ningún tipo de renovación anual ni nada ¿Qué alcance o tamaño de sala pueden cubrir estos equipos? Referente a las cámaras robóticas por ejemplo hay cámaras que van desde los 12 aumentos ópticos de zoom hasta 30 si hablamos de por ejemplo auditoriums estándar o incluso un gimnasio que tengamos 30 o 40 metros de distancia podemos lograr hacer un plano medio digamos con una cámara de 30 aumentos y si agregamos el zoom de precisión digital que tienen algunas de ellas podemos llegar a hacer un close up a estas distancias no es algo que eso nos contraponga en los espacios más bien estándar de utilización como auditorium salas de clase o incluso gimnasio ahora no sé si quieren saber por la parte de proyectores podemos llegar hasta 600 o más pulgadas en diagonal dependiendo el tipo de herente que estoy utilizando eso también va a depender un poco del tamaño pero prácticamente cubrimos el 100% de las necesidades más concurrentes en el uso de audiovisual para una multiconferencia con Skype for Business ¿qué anchos de banda se requieren y licencias si se quisiera hacer una conferencia de 10 a 50 personas simultáneas? para el caso del Vision Exchange yo solamente instalo el Skype for Business tengo que conectar y agregar la cámara SRG 120DU el Skype for Business si no me equivoco tiene hasta 250 usuarios concurrentes obviamente la red no se los va a poder a todos pero por lo general estamos calculando 2 megas por punto de conexión para trabajar en HD sin mayores problemas ¿funciona con otra licencia como Zoom o BlueJeans? buena pregunta es una pregunta que ya llevábamos a fábrica a Japón ellos están haciendo las pruebas nos comentan de manera bastante primaria que técnicamente no se ven problemas mayores de integrar otras plataformas el tema va más bien a que la experiencia de uso se cumpla y hay también un tema más de abogados de los licenciamientos paralelos que es lo que se puede hacer técnicamente si la demanda del usuario si lo requiere nosotros creemos que si vamos a integrar en el futuro otras plataformas en este momento es solamente Skype for Business pero si estamos trabajando en ver la integración de otras plataformas dentro de Vision Exchange Casos de éxito para aprendizaje a distancia ¿qué requerimientos de conectividad de internet tienen? Bueno esa es una pregunta en la cual nos podemos explayar varias horas generalmente y nos hemos topado en esto en Latinoamérica y también en otros países de Europa que la infraestructura de red que tiene la universidad no está pensada para una red de medios lo que hacen es compartir recursos de su red de datos común y corriente lo cual no siempre ha considerado tener múltiples puntos de conexión audiovisual digamos de manera simultánea en el caso de la videoconferencia para ponerlo como un dato más bien estandarizado con el protocolo H323 que utilizamos todas las marcas que hacemos videoconferencia para trabajar en HD sin mayores problemas tenemos que considerar de 2 a 4 megas por endpoint incluso si voy a agregar datos o no le recomendamos nosotros siempre a las universidades y a los integradores que a veces nos llevan a universidades o corporaciones que tiene que haber una racionalización de la red y que se deben empezar a crear redes para medios que estén aparte de la red de datos normal de la universidad en los países que tengan conexión con fibra optar a hacer migración en ese tipo de sistemas porque en el fondo todos quieren todos tienen el deseo y el anero tener comunicación y hacer clases a distancia porque es la tendencia pero no tienen la carretera todavía armada quieren comprar el Ferrari pero sobre un camino de tierra y eso no va a funcionar lamentablemente para el usuario final lo que ve es que el producto Sony no va a funcionar pero no es por eso es porque la infraestructura que está detrás de eso no está funcionando pero desde el punto de vista de un dato estándar para trabajar en videoconferencia o en colaboración cada punto debería contar por lo menos con 2 megas asignados y ojalá sea simétrico para poder trabajar de manera fluida rango de costo estimado en México del switcher AWS 750 bueno les dije que precios no tenía porque básicamente depende de cada país pero si lo ven por ejemplo una página de Estados Unidos que representa un poco un benchmark que B&H está en el rango de los 12 mil o 14 mil dólares por ahí debe estar más menos el Enicast ahora el Enicast como producto es más económico que comprar la suma de las partes por separado mezclador de audio generador de caracteres etcétera etcétera pero para tener los precios de manera mucho más precisa contacten al representante de ventas local de Sony para poder tenerlo de manera muy muy precisa y no se queden con una idea un poco vaga que les puedo dar yo ahora las cámaras para hacer seguimiento al integrarlas con otras videoconferencias o sistemas de control requieren algún software o hardware adicional en el caso del autotracking que es el seguimiento que hace la cámara eso se efectúa solamente con la Enicast que es el sistema de producción para sistemas de videoconferencia no contamos con sistemas de autotracking nativo tendrían que verlo con otro proveedor externo que pueda hacer la emulación pero por parte nuestra para videoconferencia o fuera del ambiente de la Enicast no lo tenemos por el momento en el AWS 750 y MCX500 utiliza H.264 o H.265 para generar streaming H.264 al realizar la proyección con cualquiera de estos modelos necesito condicionar el lugar sitio oscuro para lograr la calidad de la imagen de los mismos Depende que es lo que quiera mostrar por ejemplo los data proyectos que son los de alto brillo obviamente están diseñados para poder mostrar de manera correcta una imagen independiente de la cantidad de luz ambiente ahora bien mientras más luz ambiente tenga independiente de que el brillo sea muy alto voy a ir siempre en detrimento del contraste siempre que yo pueda tener control de la luz voy a mejorar la calidad de la proyección ahora bien con los proyectores que son para uso de cinematografía digital o para postproducción de video o home cinema si requiero tener salas oscuras por lo general porque son proyectores con menos brillo pero altísimo contraste entonces depende mucho de la aplicación el tipo de telón también es muy importante si yo tengo por ejemplo lugares con mucha luz y aún así tengo un proyector con alto brillo pero el desempeño aún no me satisface puedo utilizar telones que tengan una ganancia que sea un poco mayor o sea que tenga una capacidad de reflejar nuevamente la luz hacia el ojo del que está mirando para levantar un poco más la percepción de brillo y contraste el problema de usar telones con demasiada ganancia es que empiezo a concentrar el haz de luz en el centro que es lo que llamamos un hot spot que puede llegar a deteriorar la experiencia también de uso entonces hay una hay una mezcla no perfecta o no por libro que diga que a tanta cantidad de luz las condiciones son bastante variables pero digamos que una sala que tenga luz de día por ejemplo que esté entrando directamente sin cortina para un telón de 120 pulgadas tengo que pensar por lo menos 7000 ansilúmenes por ejemplo para lograr una correcta exposición y de ahí mientras más distancia y más largo más grande el telón más brillo es el que tengo que más potencia tiene que tener el proyector entonces es un no es una norma cerrada pero por ejemplo para que lo tomen como un dato extra en el área cinematografía digital nosotros si queremos cumplir con los estándares que estos requieren que es la DCI una un telón tiene que darme 17 foot lamberts para estar dentro del rango esa es una medida más o menos estándar que se usa para cinematografía y que algunos integradores la usan para más o menos traer la misma experiencia de exposición en otro tipo de proyectores muchas veces si yo coloco demasiado brillo o un proyector demasiado potente también voy a tener los colores van a estallar o se va a ver todo demasiado blanco lo cual tampoco es correcto por eso te digo que muchas veces es probar los espacios y ver cómo se expone el proyector con las peores condiciones de luz posibles o que van a ser las peores condiciones en ese lugar en específico no sé si contesto un poco la pregunta bueno la siguiente pregunta es ¿puedo utilizar sus cámaras de video para hacer telemedicina? sí de hecho nosotros tenemos de hecho no lo coloque en esta presentación nosotros tenemos también dispositivos para medicina tenemos los monitores médicos cámaras de microscopía etcétera plataformas de colaboración para medicina y por supuesto nuestras cámaras robóticas por ejemplo se pueden colocar dentro del del quirófano pero no dentro del área quirúrgica ya son muy importantes son cámaras que pueden estar adyacentes por los costados pero no directamente sobre el paciente digamos ya que son cámaras que tienen movimiento y eso puede tener algún tipo de suciedad entonces no son para el área quirúrgica si tenemos las cámaras especiales para microscopía vamos a sacar en el corto plazo una cámara para brazo justamente se coloca en la hora lámpara así que bueno la respuesta es sí tenemos las cámaras para gestión o creación de contenido dentro del ambiente médico ¿tienen soluciones de medición de audiencia? no en este momento estamos trabajando en una experiencia pero no en este momento ¿las cámaras robóticas se pueden conectar a sistemas de domótica o casas inteligentes? sí desde el punto de vista de la señal de video para que esta sea transformada y tratada dentro del sistema domótica sí que tengamos protocolos nativos de domótica no en este momento no sé si está dentro del foco a corto plazo pero creemos que va a ir va a ir avanzando en cierta medida a ese lado pero en este momento de punto de vista nativo no ¿tienen pantallas para formación de muros de video wall? específicamente para video wall no los radio profesionales no son pantallas pensadas para video wall ya que no son no tienen el bezel simétrico el de abajo es un poquito más ancho que la parte de arriba de hecho nosotros nos salimos del área de monitores profesionales industriales que eran para esa aplicación y porque nos concentramos más en el área de cartelería digital stand alone que nos hace mucho más sentido al foco que Sony quiere poner respecto a la creación del contenido así que específicamente para uso de video wall no tenemos monitores especializados ¿Sony tiene soluciones para audio evacuación? no para audio evacuación no el sistema Teos si va a tener sensores los que permitirían agregar ese tipo de de característica para tener relay de alarma etcétera pero de específicos de evacuación por audio no lo tenemos como una tecnología aparte si estaría inscrito dentro de la plataforma Teos como una característica adicional a través de los sistemas de sensores sí pero no es una tecnología independiente funcionaría dentro de la plataforma Si para producir imágenes HDR es necesario al menos 1000 nits de potencia de brillo en los monitores ¿Por qué se dice que los proyectores producen HDR si difícilmente llega a esta potencia de brillo o se trata solo de compatibilidad para recepción de imágenes HDR sin querer decir que la reproduzcan tal cual? A ver hay un poco de las dos cosas ahí el HDR ST2084 o PQ que es el HDR que yo hago a través de la producción cinematográfica algo que ya está procesado y terminado su mejor desempeño lo hace a 1000 nits eso es cierto cuando hago la corrección de color por ejemplo si lo voy a hacer a 1000 nits ahora bien se considera que el HDR ya es perceptible sobre los de los 600 nits para arriba ¿Qué es lo que pasa con los proyectores? Yo puedo llegar a proyectores a llegar a los 1000 nits haciendo stacking con dos proyectores que tengan HDR y lograr la misma experiencia de hecho cuando hago stacking con mis proyectores HDR yo mando la mitad de la curva alta a un proyector y la mitad de la curva baja al otro proyector entonces logro también la experiencia del HDR es distinto también la percepción del HDR desde fuentes de luz emitida como un monitor a fuentes de luz reflejada como un proyector entonces si nos vamos directamente al cuestionamiento técnico sí es razonable que se piense que uno hace menos que el otro pero desde el punto de vista de la percepción se logra básicamente el mismo efecto nosotros lo mostramos de hecho en las últimas NAB en nuestro evento privado de Sony proyectores haciendo retro proyección mostrando HDR y el efecto se cumple entonces está está un poco al medio es bastante justa la pregunta que hacen pero te diría que va más por el lado de la percepción que solamente restringirnos a lo que dice técnicamente lo importante es que eso tenga que ser primero que el proyector cumpla que tenga espacio BT-2020 que pueda el ST-2084 o HLG que es el Hybrid Log Gamma que es el HDR que usamos para televisión en vivo que no alcanza a tener todo el procesamiento que tiene el ST-2084 pero que también logra el mismo efecto no sé si contesta la pregunta o querrá profundizar un poco más porque eso también es un tema aparte bastante fascinante Entiendo que son fabricantes de óptica porque utilizan lentes Carl Zeiss Nosotros diseñamos gran parte de nuestra óptica y utilizamos algunos elementos de Carl Zeiss dentro de ella porque lo hacen mejor que nosotros y lo integramos como un partner estratégico básicamente o sea ellos son fabricantes de las mejores ópticas del mundo los integramos con nosotros que somos los mejores fabricantes de sensores y de cámaras tiene completo sentido ¿Tienen alguna cámara de videoconferencia con tecnología de speaker track o seguimiento de voz? No ya no antiguamente hace casi una década teníamos esa tecnología y bueno por razones de mercado se sacaron ¿Existe alguna opción para ver una demo de los productos en la Ciudad de México? ¿Algo así como en showroom? Showroom directamente no tenemos con la oficina de Sony México si tenemos eventos y hacemos también nosotros certificaciones u otros eventos en los que vamos invitando a los canales de distribución o de integración que se quieran acercar son a veces eventos un poco más dirigidos pero si vamos haciendo una especie de pequeños road shows bastante más especializados o participamos en ciertas ferias en las cuales si tenemos presencia directa o a través de algunos de los canales que nos representan ya ¿Dónde se pueden probar sus productos en Colombia? Por ejemplo las cámaras con seguimiento de personaje automatizado Mira eso por lo general lo que buscamos es que nos contacten directamente ver el proyecto y tenemos algunas instalaciones con clientes estratégicos que ellos permiten que veamos el uso de esto en su propio ambiente por temas también de confidencialidad no decimos quiénes los tienen sino que lo vemos caso a caso pero si es un proyecto grande interesante en el cual amerite el desplazamiento de personal y equipamiento también lo conversamos y podemos llevar la ENICAS con las cámaras y hacer las pruebas que correspondan vamos acomodándonos siempre a aterrizar el proyecto ver la realidad y ver el scope que tiene el futuro ¿hay algún simulador para determinar qué tipo de proyectores se requieren en alguna sala de presentación o conferencia? sí tenemos una aplicación Projection Simulation que se puede bajar desde Apple Store o desde Google Play también está dentro de la página de Sony también se puede descargar desde ahí así que tanto para computadores para usar los dispositivos móviles y cuenta con todos los proyectores actuales e incluso con los modelos más antiguos para poder tener cálculo de distancia o de tamaño de proyección según distancia o según el tamaño disponible de la pantalla y es gratuito ¿en cartelería digital es necesario certificarse? ¿podrías desarrollar este tema de cartelería? bueno nosotros lo que hacemos generalmente con estas plataformas con quien quiera utilizarla sí es hacer una una certificación más bien interna de cómo se utiliza y tenemos un programa de certificaciones por niveles que va desde los principios básicos del audiovisual hasta sistemas bastante más complejos eso podemos tocarlo directamente con los interesados o bien a través de usted hacer un poco una proyección de qué es lo que lo que estamos ofreciendo dentro de este programa de certificaciones que entrega Son específicamente para los canales de integración que son los más interesados ¿las cámaras robóticas tienen lentes intercambiables? en este momento no no tenemos ninguna que utilice lentes intercambiables ¿hay cursos de capacitación para instalación y manejo del software así como de servicio en México si aún no somos distribuidores autorizados? sí es una es una opción no no habría mayor problema sí tener más datos saber cuál es el alcance y poder coordinar ¿se pueden integrar con algún hardware monitores existentes de otras marcas para digital signage a Teos Manage? sí perdón dale termino de leer que son dos preguntas complementarias ¿existe algún software que se pueda instalar en PC para utilizar monitores conectados a estos? a ver lo primero Teos Manage tiene unas cajitas pequeñas que son las que van a tomar cualquier producto audiovisual que no sea reconocido nativamente dentro de la plataforma para que sea reconocido o sea por ejemplo proyectores de otras marcas o cualquier otro producto porque eso básicamente es una cajita que tiene una entrada HDMI y tiene una salida de red básicamente es el principio básico la otra pregunta era si había algún software en PC ¿existe algún software que se pueda instalar en PC para utilizar monitores conectados a estos? básicamente lo que yo uso el PC es como el cliente para poder administrar la plataforma pero esto está instalado en un servidor pero sí yo uso el PC para hacer a través de un web browser a través de Chrome ingreso a la IP y veo la la plataforma para poder hacer todos los cambios poder crear el contenido etc. Los productos de aprendizaje activo ¿hay alguna manera de verlos ya funcionando en algún lugar en la Ciudad de México? Bueno lo estamos trayendo de vuelta en estas semanas pero sí lo estuvimos en uno de nuestros canales y en una estuvo en el tecnológico de Monterrey no tenemos un showroom permanente con esta tecnología dado que generalmente la usamos en el usuario final para que la valide y posteriormente la pueda adquirir pero en el caso como te digo que se requiera hablamos caso a caso con los interesados y buscamos la manera de hacer llegar la experiencia Sony tiene una tarjeta video para trabajar con varios proyectores y que den una sola imagen y que también sirva para mapping Sony no tiene no provee las tarjetas eso hay que usar las tecnologías de las tarjetas de NVIDIA o Radeon básicamente lo que sí nuestros proyectores tienen tienen la capacidad de hacer Edge Blending eso viene dentro del proyector pero Sony no tiene tarjetas propietarias para CETILO para mapping de todas maneras recomendamos más los proyectores que son con tecnología SXRD más que los proyectores con tecnología 3LCD dado que 3LCD como es una tecnología transmisiva puede dejar pasar un poquito de luz y cuando hago el recorte en una pantalla completamente negra podría tener cierto nivel de contaminación visual con el caso de los SXRD que son paneles reflectivos eso no pasa ¿el administrador de contenidos tiene la posibilidad de cambiar dicho contenido por un disparador externo? Sí estamos lo vi estuve hace pocas semanas viendo el entrenamiento de Teos y sí van a haber triggers externos para poder hacer ciertos cambios no después nos pueden especificar exactamente qué o desde dónde para poder validarlo pero el razonamiento es que sí se podrían hacer triggers externos para hacer cambios ¿Por qué los productos como cámaras de video profesional no están incluidas para distribuidores? He buscado en Colombia precios de distribuidor de estas ya que hago auditorios con circuitos y no he encontrado adornos ¿Me puedes repetir que perdí tu audio en un momento? Ok ¿Por qué los productos para cámaras de video profesional no están incluidas para distribuidores? He buscado en Colombia precios de distribuidor de estas ya que hago auditorios con circuitos para broadcast y no he encontrado dónde Bueno como les decía de la manera regular que nosotros manejamos los mercados para los productos de broadcasting y cinematografía digital se hace a través de los reps debido primero que todo a que es un segmento de nicho bastante pequeño que va más ligado a las televisoras y a las casas de producción pero también les decía que cuando hay un contacto directo con nosotros para ver un proyecto específico que esté fuera del scope del broadcast o las productoras sí podemos abrir la línea de producto para ese proyecto en específico lo que no se va a encontrar son listas de precios ni precios de distribuidor porque ni siquiera para los broadcasters hay digamos precios fijos todo se ve respecto a cada uno de los proyectos son productos de alto valor sobre todo las cámaras de producción televisiva o las cámaras de cinematografía por lo tanto esto se ve como un proyecto total y no solamente como el dispositivo si hay interés para un auditorio o una sala o un gimnasio que esté fuera del ambiente de producción televisiva o de canales o productoras con gusto podemos verlo y avanzar en el caso de las cámaras PTZ controladas por IP que mencionaban se controla por visca o por IP las cámaras se conectan a la LAN local o se conectan por cable UTP entre ellas tengo dos opciones puedo hacer los visca sobre IP que voy conectado a un network switch creo una pequeña red con los rangos que corresponden y las controlo o puedo hacer por RS422 y hacer un DC chain entre todas ellas a través de un conector Phoenix dependiendo el modelo de 9 pines o con un conector RJ45 pero estoy haciendo un DC chain entre una y otra tengo las dos alternativas dependiendo del tipo de cámara ¿Puedo usar micrófonos de otra marca para hacer streaming con uno de los sistemas de Sony? Sí no hay problema las entradas de audio son estándar dentro de cualquier sistema balanceado o no balanceado no es un impedimento ¿Existe una cámara robótica inalámbrica para colocársela a un trono? No nativamente o sea tendrías que colocar la cámara a su salida de video colocarla a un conversor ARF o lo que sea y ahí podrías hacerlo pero no es una característica nativa de nosotros ¿De su línea de micrófonos existe alguno a techo y que sea Dante? No todavía estamos trabajando en eso pero no en este momento es algo que estamos haciendo las pruebas todavía y sabemos que Dante va a ser una de las plataformas junto con AES son las principales incluso Dante debería ser la que prevalezca para este tipo de aplicaciones pero por ahora no tenemos ¿Quién es el distribuidor mayorista de Sony en Colombia? ¿Hay algún exclusivo? No tenemos exclusivos tenemos varios canales no sé si se puede mencionar acá pero bueno dentro de ellos está Almo tenemos por el lado de Broadcasting a la Curazado ahí tenemos no me acuerdo todo de Comtex Construcciones Acústicas Grimes me está soplando mi colega de marketing que en eso lo pero sí tenemos de todas maneras si nos quieren contactar podemos mandar directamente al interesado cuáles son los canales que están disponibles en Colombia o en el resto de la región ¿Cuál es el nombre exacto de la aplicación de simulación de proyección? Te lo digo en este momento un segundito como aparece en Google Play se llama Projection Simulator búsquelo por Sony Projection Simulator ¿Cómo está el soporte o presencia en Guatemala? Básicamente Centroamérica tenemos una empresa llamada Broadband pero también dependiendo del proyecto también podemos contar con la presencia de nosotros hacia Centroamérica por lo general siempre siempre depende del proyecto como lo hacemos tenemos canales y también va a ser el soporte directamente de nosotros por eso yo creo que para los que necesitan saber quiénes son los canales que están autorizados dentro de las distintas regiones de Latinoamérica si podemos mandar una reseña a través de ustedes para poder por la página web ahí en sonyprolatin.com ahí también aparece por región quiénes son los distribuidores que están autorizados incluso por línea de producto porque no todos ven toda línea de producto pero si es algo que ustedes quisieran hacer el alcance háganos la pregunta y podemos ir más dirigidos hacia ustedes ¿Cuál es el proceso de registro de integradores como distribuidores de Sony? Bueno eso hay que verlo con la parte comercial hay un proceso documentario no complejo pero extenso se da de alta una cuenta se genera un un budget mínimo compromiso de venta al año ver si hace sentido el monto que se requiere si no más fácil pasarlo a través de un master distributor para hacerlo mucho más sencillo no tengo toda la información exactamente pero es algo que también podemos detallar al interesado detallárselo de manera personalizada ¿Quién es el distribuidor principal de broadcast y cine en México? Uff hay Viewhouse ColorCasset y VideoServicios son básicamente los tres más grandes del área del broadcasting bueno y para terminar ya no es una pregunta sino un comentario felicidades a Gonzalo y muchas gracias más preguntas que en cualquier tesis de ingeniería bueno les agradezco mucho les quería les quería insistir en que vamos a enviar más información respecto a las certificaciones que vamos a hacer el programa que estamos implementando para que todos los integradores puedan tener un acervo tecnológico mucho mayor y conozcan nuestras soluciones de qué manera integrarlas y sacar el mejor provecho Gonzalo y cuenten con la revista para lo que podamos ayudar a divulgar de estos cursos de certificación y de estos capacitaciones que está haciendo la región vamos a hacer ahora a fines de noviembre el 28 en Bogotá en el hotel Embassy Suites y el 29 en Medellín estamos definiendo todavía el lugar pero bueno a través de ustedes podemos dar mayor información y va a ser básicamente partiendo por la parte de proyectores que es generalmente uno de los mejores puntos de entrada para estas soluciones pero vamos a tocar también de manera más general todo lo que va como implementación de solución audiovisual correcto bueno y le recuerdo a todos los asistentes que este webinar fue grabado y se le ha enviado un link para que puedan acceder a la grabación posteriormente Gonzalo muchas gracias por su tiempo y por esta presentación muchas gracias que estén muy bien hasta luego estén pendientes de nuevos webinars de AVI Latinoamérica hasta pronto gracias que tal a la grabación de AVI Latinoamérica Gracias por ver el video